Hola, muchas gracias, bienvenida. Te muestro los avances de cómo está quedando el hospital. Todavía faltan muchos detalles, pero la base principal ya la tengo lista, así que te la voy a mostrar. Por acá tenemos el área de estacionamiento. Como puedes ver, ya está la ambulancia lista. Esta es la puerta de entrada y entras a la sala de espera. Ahí está la abuela esperando a... ¿A qué le dicen del abuelo? En esta parte de aquí, libre, va a ser donde va a ir la farmacia, pero por lo pronto ya tenemos aquí esta área de... ¿Cómo se llama? Pues sí, donde venden aguas de servicio, digamos, ¿no? Acá está la televisión y una manchetita. Por este lado tenemos el área de cocina, donde pues los doctores vienen a tomar su descanso, a comer. Tiene refrigerador, tiene horno, tiene una mesita para que se sienten a comer a gusto. Esta área me pareció muy bien porque, pues bueno, los médicos necesitan un lugar donde descansar, ¿no? Este es el elevador, lo que te lleva al segundo nivel, donde está la habitación de reposo, de recuperación. Bueno, aquí me hace falta ponerle unos detalles para que se asemeje más a una habitación de hospital. Pero bueno, aquí puse este cunerito. Y aquí está este estante como para que las pacientes pongan sus cosas, ¿ok? Acá está el baño, es un baño completo. Mira, y este es el segundo nivel. Del segundo nivel pasas al área de cuneros. Aquí ya están los bebitos y aquí está la enfermera encargada del cuidado de los bebitos. Y esto es así. Todavía faltan detalles, ¿eh? Pero bueno, esta es la estructura principal. Acá al lado tenemos este consultorio. Lo que me encantó es este tipo vidrio que le puse aquí. Mira, es un acrílico. Entonces eso también fue un detalle padre. Y el piso se lo quise poner blanco. Esto es de cartón, ¿sale? Las divisiones, todo eso es de cartón y lo forré de papel tapiz, ¿va? Faltan detalles porque todavía quiero poner más instrumentos y todo eso. Pero estoy trabajando con la estructura general del hospital, ¿sale? Entonces esto sería el segundo nivel. Igualmente subimos al elevador. Al tercer nivel donde tenemos el área de dentista. Ahí está la dentista. Me hace falta poner todos los accesorios ahí. Y pues bueno, esta es la base principal. Por acá tenemos el optometrista o ophthalmología. Igual tengo que poner más lentecitos, conseguir más accesorios. Pero ahí está mi base para seguir trabajando en ello. Y por acá tenemos el consultorio principal. Donde está siendo atendido el abuelo. Me hace falta poner medicamentos. Déjenme quitar al abuelo para que se vea. La camilla está. Y me hace falta poner todos los accesorios. Pues allá en el gabinete ese. Y esta es la doctora. Que todavía no le pongo nombre porque ella es una muñeca nueva. Así que ahí está. Este es el consultorio principal, digamos. Y por acá pasamos al área de análisis, radios X y servicio de laboratorio, digamos. Igualmente voy a poner más otro mueblecito aquí. Acá pienso hacer cosas relacionadas precisamente al laboratorio. Ahorita está vacío. Pero bueno, esta es la estructura principal. Como pueden ver, fueron las cajas que forré. Y quedó así. La verdad me gustó mucho. Entonces, digamos que se formó un edificio de tres pisos. Con estas cajas de cartones. Y en la parte de abajo, digamos que ya puse el supermercado. También lo hice con cajas de cartón. Y quedó de esta manera. Entonces, pues, es un edificio de tres niveles. Que está así. Y la otra estructura está así. Entonces, como pueden ver, ahí va quedando el hospital. Le voy a poner luz también. Entonces, eso le va a dar más vista. Y voy a terminar, pues, de colocarle los accesorios. Y todo lo que tengo planeado para ello. Muchas gracias. Espero este video te haya gustado. Saludos.